El consorcio Transec Estrella finalizó y entregó hoy la construcción de una plataforma de estacionamientos con capacidad para cuatro aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Tucumén en Panamá. El consorcio informó que los trabajos de la obra incluyeron movimiento de tierra, combinación de pavimento flexible y pavimento rígido, drenaje, electricidad e iluminación, señalización horizontal, canalizaciones eléctricas y comunicación. Los trabajos del consorcio Transec Estrella en Panamá también incluyen las adjudicaciones de la reparación y asfaltado de vías en la chorrera Panamá. Esto corresponde al programa estatal Trabajando por tu Barrio, que es la gestión de proyectos del Grupo Estrella en Panamá y que responde a una estrategia de expansión geográfica que concentra sus esfuerzos en los mercados de Centroamérica y el Caribe.